Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto comenzamos este programa en vivo hasta las 12 y 30 a través de Canal 11 de Punta del Este y Canal 21 de Monte Cable en Montevideo. Llegaron las lluvias, ¿no? Como se esperaba, como se necesita, mejor dicho, pero alguna precipitación se ha registrado aquí en el este del país. Estamos justamente aquí bajo advertencia de color amarillo. Vamos a ver los datos de Inomet. Es tiempo de invernar. Viví un invierno perfecto con dobarro y pichel y refugiate en el confort de tu hogar, bicho. Advertencia amarilla por tormentas fuertes. Ustedes ven, ¿no?, que prácticamente tenemos el polígono arriba del departamento de Maldonado. Toca un poquito apenas el departamento de La Valleja y, bueno, está ahí en el límite con Rocha y también del lado de Canelones. Pero básicamente la mayoría del territorio que abarca es en Maldonado. Esta advertencia se va a actualizar a las 11 de la mañana y es por tormentas fuertes. El pronóstico habla de que hoy vamos a tener 24 grados de temperatura máxima en el este del país. Cielo nuboso y cubierto durante toda la jornada. Precipitaciones y probables tormentas también durante todo este día jueves 8 de junio. Vientos del noreste al noroeste de 10 a 30 kilómetros por hora. Hoy en la tarde noche se intensifica el viento. Puede llegar a 40 y 50 kilómetros por hora en zonas de la costa. Para mañana viernes, 11 grados de la mínima, 21 grados de la máxima. Cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto. Precipitaciones aisladas, ventoso en zonas costeras en horas de la mañana. Cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Descenso de temperatura en la tarde noche del viernes. Vientos del noroeste de 20 a 40 kilómetros por hora. Bueno, en la mañana va a estar ventoso. En la tarde noche se calman un poco los vientos. El sábado, 7 grados la mínima, 16 la máxima. Lo que vamos a tener de máxima el sábado es casi lo que tuvimos de mínima hoy. Reitero, sábado, 7 grados la mínima, 16 grados la máxima. Cielo nuboso, probables precipitaciones aisladas y neblinas durante todo el día. Y más descenso de temperatura sobre la noche del sábado. Y además con viento insoportable, ¿no? Hasta 50 kilómetros por hora tendrá el viento el sábado en la noche en dirección suroeste. A esta hora tenemos 18 grados ocho décimas de temperatura aquí en Punta del Este con relámpagos. Mira, nunca había visto relámpagos. Bueno, tenemos relámpagos. Vientos del noroeste a 9 kilómetros por hora. 90% la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Maldonado Noticias, los dos violentos atracadores del sanatorio Mautole tienen las horas contadas en libertad. Investigadores de la zona operacional 2 de la policía de Maldonado, en tiempo récord, lograron obtener información clave para dar con los autores del inusual asalto ocurrido en la tarde de este miércoles. En un allanamiento se recuperaron distintos efectos y elementos probatorios. Dos cosas. La primera, sin precedentes, un atraco como el que ocurrió ayer a las 3 de la tarde, 2 y media a 3 de la tarde, a plena luz del día, dos individuos que llegan en moto, rápidamente se bajan, entran al sanatorio Mautone. Es sanatorio, no hospitales, porque Montevideo Portal pone el hospital Mautone. Por favor, por lo menos para transcribir, transcriban bien. En el sanatorio Mautone ingresaron estos dos desconocidos con armas largas. Imagínate la estampida, ¿no? La gente, el susto lleno de pacientes realizando trámites, retirando medicamentos, pagando tickets de estudios, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente, además de los funcionarios y funcionarias del sanatorio Mautone, mayoritariamente mujeres, estos dos atracadores fueron para la línea de cajas, le pidieron a las cajeras que le entregaran el dinero. El sanatorio no maneja mucho dinero, la gente se maneja con tarjeta de débito o de crédito, por eso había muy poco dinero, y también les pidieron los celulares. Fue rapidísimo, pero bastante traumático. No hay antecedentes de entrar a una mutualista en estas condiciones, con esas armas de grueso calibre, a robar. Eso por un lado. Por otro lado, una imagen incluso menos útil que esta, vimos de el asesino o de los asesinos del gerente del supermercado Tata. Estos dos están con los cascos puestos, no se les ve en la cara. La policía Maldonado ya los tiene acorralados. En el asesinato del policía, perdón, del guardia de seguridad, o del gerente del supermercado Tata, de Parque Rodón Montevideo, se ve la cara de los dos delincuentes, pasaron dos semanas y todavía no se sabe nada. Yo la verdad no lo puedo creer lo de Montevideo, ¿qué hace la policía? ¿Cómo que no los pueden agarrar? No es que está lleno de cámaras por todos lados, la verdad no lo entiendo. Aquí en Maldonado, otra vez un trabajo muy eficaz y efectivo de la policía de Maldonado, permite entonces dar con los autores de este inusual asalto a raíz de un movimiento rápido que hizo la policía de Maldonado, recabando información y actuando en consecuencia. Así que bueno, como dice el título, tienen las horas contadas en libertad estos dos individuos que la verdad podrían haber generado un desastre, una tragedia. Y además, no sé, la gente, algún paciente podría haberse descompensado, qué sé yo. La verdad, hay que ir a robar un sanatorio, ¿no? Es como ir a robar una escuela, como ir a robar una iglesia, no sé, ir a robar está mal, partimos de la base de que robar está mal, pero ir a un sanatorio, pero no tenés ninguna piedad. En el Día Mundial de los Océanos se advierte que las corrientes están cambiando, atento Lalo, explican alcances de la ley de promoción de empleo y los beneficios para las empresas. Trabajan para potenciar los atractivos del Arroyo Solís Grande y su entorno. En otros titulares de Maldonado Noticias, asaltaron Sanatorio Mautone, bueno, que no hubo lesionados, momentos de gran nerviosismo. El doctor Gustavo Rodríguez, director del Sanatorio San Mautone, ayer habló con los medios señalando el nerviosismo, la angustia, el miedo que tuvo la gente, obviamente, porque nunca sabés en qué puede terminar la locura de estos tipos, pero que afortunadamente no había habido ninguna persona lastimada, ni pacientes, ni tampoco personal del Sanatorio Mautone. Esto, acaso, es lo más importante, sin dudas, pero no deja de preocupar este tipo de asalto violento y relámpago. Costo total de la reparación del puente ondulante será de unos 6 millones de dólares, dice el artículo de Maldonado Noticias. Ayer yo leí que iban a gastar por lo menos 2 millones y medio. Hoy ya estamos hablando de 6 millones de dólares, que es un laburo importante que lleva, porque además va a ser la reparación definitiva de este puente, que permanecerá cerrado, atención, el puente 2 de la barra, el puente nuevo, el que se hizo último, va a permanecer cerrado seguramente hasta la próxima temporada de verano para estos trabajos que demandarán un buen tiempo. Cayó ladrón de la escuela pública número 99 de Maldonado, que además hurtó dos perros de una casa cercana. Ahí tenés otro. Robar a una escuela. ¿Qué tenés que hacer con este tipo? Investigan como homicidio caso de un hombre encontrado muerto frente a su casa. Vamos a ver los titulares del diario Correo de Punta del Este. El 5 de oro sería un Maldonado. Qué lindo, dos palitos verdes, sacó el que lo invocó, ¿no? ¿Qué hacés vos con dos palos verdes? ¿Te cambia la vida o no? Yo creo que todos en algún lugar tenemos ese sueño, esa fantasía de sacar el 5 de oro y, bueno, empezar a viajar con la mente, a diseñar cómo sería nuestra nueva vida, en qué gastaríamos, qué deudas cancelaríamos, a quién ayudaríamos, qué gusto nos daríamos, qué nos compraríamos, a dónde viajaríamos, ¿no? Uno, de alguna manera, se ilusiona y por un momento sueña con sacar el 5 de oro y poder cambiar la vida, porque la verdad, con un 5 de oro como esto de dos palos verdes te cambia la vida. Si sos inteligente, ¿no? Si sos medio tonto, como ha pasado con algunos que han sacado el 5 de oro, dentro de un año sos un pelado de vuelta, ¿no? Y ya dos veces está complicado. Si la suerte llama a tu puerta una vez, tenés que saberla aprovechar, ¿no? Poner la inteligencia, no solamente la suerte es lo que sirve en estos casos, sino también la inteligencia a la hora de qué hacer con el dinero. Bueno, me alegro, no sé si la familia, vamos a chusmear, capaz que el diario Correo tiene algún datito más para ilustrarnos de qué se trata la familia ganadora del 5 de oro, cuyo pozo de oro salió en Maldonado. Un apostador de Maldonado, bueno, 0-4, 0-4, 31-32, 35-40 y la bolilla extra el 27. Muchos estarán diciendo, yo no lo hubiera sacado, no le jugué. Ay, mis números, no te puedo creer. Bueno, yo directamente ayer no jugué, así que no tenía ninguna chance de sacarlo, ¿no? Bueno, nada, dicen los números únicamente. Bueno, felicitaciones, que lo disfruten, ojalá que les sirva, que les pueda ayudar mucho. Lamentablemente, precisamos del dinero. Más titulares del diario Correo, Puente de la Barra, inversión millonaria para llevar a cabo un proyecto definitivo que quede para siempre. Bueno, buscan a los autores del asalto al sanatorio Mautone. Diputado Echeverría presentó proyecto de ley que busca efectivizar y garantizar el pago de los créditos laborales. Comisión Especial de Ambiente aprobó proyecto de ley que declara como especie protegida al venado de campo. La policía detuvo al autor de varios hurtos en Piría Policial de Azúcar, Noticia Vieja. Nos vamos al semanario Búsqueda. A casi un año de las internas se va completando oferta de precandidatos. Al mismo tiempo, las encuestas de intención de voto ubican al actual oficialismo por detrás del Frente Amplio y con el desafío de reducir el costo en votos de algunos asuntos delicados. ANEP financiará cursos de formación docente en universidades privadas para impulsar reforma educativa con fondos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Una muy buena noticia que la Administración Nacional de Educación Pública financie cursos que sirvan para capacitar docentes universitarios. Es fundamental tener docentes capacitados. Bueno, hay fondos del BID que financiará la ANEP para esta formación docente en universidades privadas y también las universidades públicas que tienen ya financiación al respecto. Pero en este caso, la ANEP se dedicará a las universidades privadas. Otros títulos de búsqueda. Ucrania lanza una contraofensiva en una guerra que nadie está ganando. Bueno, un desastre lo de Rusia y Ucrania. Ya llevamos un año y medio de la invasión rusa a Ucrania. Miles de muertes absolutamente injustas, inocentes, inexplicables, gente que no tiene nada que ver. El único error en su vida fue nacer en Ucrania o vivir en Ucrania y ser devastados por el inescrupuloso del presidente ruso que además destruyó una represa al sur de Ucrania. Ustedes vieron, ¿no? Veintipico de ciudades evacuadas por las inundaciones brutales. Había casas que se le veía solamente el techo. Era como en el mar que pusieras una planchuela cuadrada. Bueno, ese era el techo de la casa en muchos lugares de Ucrania. Un desastre, ¿no? ¿Qué peor desastre que una guerra? Bueno, siempre se puede estar peor. Ahora los ucranianos están desesperados por estas inundaciones que en algunos casos les destruyeron sus casas, sus comercios, algo por lo que han trabajado durante años, toda su vida dedicada a... Y bueno, esta inundación provocada por la destrucción rusa a Ucrania les ha terminado de estropear la vida. La verdad, increíble. Y bueno, esta contraofensiva de una guerra que nadie está ganando. O sea, no gana Rusia, que Rusia dijo, mero, ¿cómo en dos panes a Ucrania en cinco días? Esto fue en febrero del 22. Estamos en junio del 23 y Ucrania vive y lucha, ¿no? A ir resistiendo con bajas, obviamente, no solo en sus tropas, sino también en la ciudadanía civil, inocente, que no tiene nada que ver con este conflicto descabellado del presidente ruso que decidió invadir Ucrania y que sigue además empeñado en destruirla. Y Ucrania que se defiende con uñas y dientes como puede y el apoyo de la comunidad internacional de este embate ruso. Más titulares de búsqueda, hijo del vicepresidente del PITCNT, sumariado en Inau, cobró en su cuenta personal alquileres de las cabañas del sindicato. En todos lados se cuecen abas, ¿no? El vicepresidente del PITCNT, José López, que es él, además, presidente del sindicato de Inau, presidente del SUInau. Bueno, su hijo trabaja en Inau y resulta que ahora lo sumariaron porque alquileres de las cabañas del sindicato de Inau, cuando la gente pagaba, él se las cargaba en su cuenta. Ahora le abrieron un sumario y está siendo investigado por esta situación el hijo de José López. Mientras identifica restos de un detenido desaparecido, Uruguay impulsa un manual de buenas prácticas para cadáveres sin reconocer. Viendo estas imágenes que, bueno, aparecieron más huesos, se pudo completar el esqueleto del primer hallazgo y aparentemente habría más allí porque además es a poca distancia de otros hallazgos que se hicieron hace poco de otros detenidos desaparecidos. Pero ver eso, y uno dice pensar que esa gente que fue asesinada cobardemente hace 50 años, ¿no? Tiraron los cuerpos boca abajo, le pusieron sal, perdón, cal, pusieron cal, tiraron el cuerpo, le pusieron más cal arriba y luego materiales, ¿no? Escombros. Pensando que, listo, además en predios militares en el año 73, 74, 78, 79, ¿quién iba a imaginar que algún día van a venir acá a enterrar? No, esto no lo sabe nadie. De hecho, hasta ahora el pacto de silencio ese no escrito pero que existe entre los militares viene funcionando porque ninguno ha abierto la boca. No vienen a decir, bueno, miren, vengo a sanar mi alma diciéndole a las autoridades para que puedan informar al pueblo uruguayo qué fue lo que hicimos, dónde están los detenidos desaparecidos, ni siquiera la dignidad última, ¿no? Una pizca de arrepentimiento demostrada a través de la revelación de la verdad. Ni siquiera eso. No se les mueve un pelo. Pasan los años, ven a la gente desesperada, angustiada, desesperanzada y no les importa, ¿no? Vale más un pacto de caballeros que han hecho entre las partes militares participantes que el dolor de la gente. Bueno, si hicieron lo que hicieron, ¿qué pensás vos? Que ahora van a venir a decir, ay, me da lástima, les voy a decir lo que hice. No van a decir, hay que hacer, no sé cómo, ¿cómo hacés para que los militares que tienen información la den? ¿Cómo los obligás? Alguien dijo, y bueno, ellos, a quien al hierro mata, al hierro muere, no, no podés ir a torturarlos para que digan cosas, ¿no? Porque si no estás pagando con la misma moneda, o sea, estoy condenando públicamente la tortura, la desaparición forzada y voy a ir yo a torturar. No, no existe. ¿Cómo hacés para que los militares que saben algo y que todavía están vivos hablen? Yo no sé cómo se hace. La inasistencia no es un problema exclusivo de los niños pobres, dice Búsqueda, es más complejo, pero tranquiliza asociarlo a la estratificación. Este es el titular de un artículo que tiene que ver con la, las faltas a los centros de estudio que muchas veces se atribuye a contextos vulnerables, críticos. Bueno, aquí este señor que vamos a ver quién es, dice que el tema es mucho más complejo, pero que este, asociarlo a la estratificación, decir, ah, es un tema de los pobres como que tranquiliza. Aquí está el director de investigación evaluación y estadísticas del Codicen. Estamos hablando de, ah, no me deja leer más, no tengo el nombre del señor. Bueno. Andrés Peri, acá está, la foto de Mauricio Sina, pero es Andrés Peri. Ahí está, Andrés Peri es el director de investigación, evaluación y estadísticas del Codicen, que dice que Uruguay se encamina a la abolición de la repetición. Bueno, ya está en marcha eso, ¿no? De abolir la repetición, de que el estudiante no se quede en el mismo año, eso provoca un abandono y una deserción en altísimos porcentajes cuando en realidad lo que quieren es, bueno, que el alumno siga y en todo caso sí quedó rezagado en cuanto a la cantidad de conocimientos incorporados, que sea acompañado desde el punto de vista pedagógico y docente para ver si, bueno, como que se quedó, bueno, vamos a entre todo darle un empujón a ver si arranca y se reengancha y continúa la marcha, ¿no? Esa es un poco la idea para evitar los rezagos y los abandonos. Vamos a ver más títulos del semanario Búsqueda que dice Uruguay pretende este año habilitar para sus atletas el uso del pasaporte biológico, una herramienta clave contra el doping. Hace tiempo que se habla de los pasaportes biológicos, los pasaportes biométricos, para, entre otras cosas, luchar contra los casos de dopaje. Crece en Uruguay el negocio de las plataformas de audiovisuales y transporte que pagaron casi 40 millones de dólares a la DGI en 2022. ¿Qué te parece? Cuando hablamos de regular las aplicaciones, no solo es para una competencia leal frente a quienes están establecidos, sino también, obviamente, al legalizarse y al blanquear la situación, generan aportes para las arcas del Estado, en este caso, para la impositiva. Allí muestran una foto de la aplicación de Uber, de transporte de personas, pero, bueno, hay otras aplicaciones vinculadas a las audiovisuales y al transporte que, fíjate vos, solo por concepto de IVA pagaron 40 palos verdes en el año pasado, ¿no? Mientras los colorados todavía especulan con su vuelta, Bordaberri realiza una ronda de contactos para definir si retorna a la política, pero a Bordaberri lo designaron CEO del equipo City, ¿no? Por ejemplo, el que conduce al Montevideo City Tor, ¿por qué no? Es un grupo City de inversión y que, bueno, Pedro Bordaberri es el CEO de esta empresa. Algunos dicen no es compatible esta decisión de aceptar este cargo de Bordaberri entierra definitivamente la posibilidad de volver a la política. Bueno, el sondeo que hemos hecho, no sé si se va a quedar con el City o no con el City o va a ser CEO o va a ser CEO, no sé, pero lo que nos parece que está claro es que tiene la absoluta intención de volver a la arena política el ex senador Pedro Bordaberri para intentar revitalizar el partido y ayudar a ganar nuevamente las elecciones. Integrante de familiares detenidos y desaparecidos Ignacio Randonea dice, con las tripas lo digo porque me cuesta hablar, la seguridad es que los vamos a encontrar a todos y más tarde o más temprano nos vamos a reunir con todos nuestros familiares. Bueno, lo que decíamos ayer de lo que ha generado sobre todo en el colectivo de madres y familiares detenidos y desaparecidos el hallazgo de este nuevo resto de estos nuevos restos como decía otra familiar que además a mí me da pena porque hay gente que se está muriendo sin saber qué pasó con sus familiares ya se han muerto varios han fallecido varias madres padres, hermanos tíos, abuelos sin saber lo que pasó con sus hijos lo que pasó con sus hermanos es muy doloroso haber estado luchando 50 años y se te termina la vida y no pudiste saber qué pasó con tu hijo realmente muy doloroso y muy triste bueno, una de las señoras no podía articular palabra porque estaba emocionada dice, esta es una prueba de que están ahí esto confirma de que realmente están o sea, no se les tragó la tierra no fue una cuestión de desaparición cósmica están allí entonces bueno evidentemente la emoción y la ansiedad gana terrenos preponderantes en estos casos porque bueno ya queremos saber quién es y ya queremos saber dónde están los demás en fin lo único que no se puede hacer en estos casos es ponerse impaciente porque realmente es demoledor acusado de filtrar documentos confidenciales parlamento lleva más de medio año sin controlar a secretaría de inteligencia en fin es llamativo esto ¿cómo sin controlar a la secretaría de inteligencia el parlamento obviamente que es el poder del estado que controla el gobierno es la función principal es de contralor del gobierno bueno no está controlando a la secretaría de inteligencia en fin investigadoras reclaman un rediseño institucional del sector ciencia tecnología e innovación y piden aumentar la inversión algo que no es nuevo pero bueno en este contexto están diciendo bueno vamos a rediseñar institucionalmente lo que es la ciencia tecnología e innovación en Uruguay además de aumentar la inversión se habló siempre del 6% del producto bruto interno para la educación y un 1% adicional para investigación que no se ha podido cumplir más allá de que ha habido inversión en ambos aspectos pero no se han podido alcanzar esos guarismos este titular de búsqueda dice ante caída superior al 20% en el nivel de respuesta a pedidos de informe senadores frente a amplistas recurren a la justicia ahora cayó más de un 20% en nivel de respuesta o sea que ya era bajo y ahora cayó más pero yo voy al artículo y fíjate vos desde el 2020 6 de cada 10 solicitudes el 60% no fueron contestadas los pedidos de informe son una herramienta que tienen los legisladores justamente para controlar al gobierno es una de las tantas ¿no? bueno los legisladores la utilizan piden informes y no son contestados hay plazos ¿no? se manejan 45 días para que el legislador dependiendo del organismo claro está hay matices para que el legislador reciba la respuesta a lo que pidió le informen bueno de cada 10 pedidos de informe que se presentan que son abundantes ¿no? porque fíjate que son 99 diputados son 30 senadores todos los legisladores están habilitados a pedir informes a cualquier organismo público imagínate la cantidad de pedidos de informes que hay si entras a la página del parlamento y vas a cada uno de los legisladores hay una pestaña que te señala informes pedidos de informes presentados y todos los legisladores tienen varios o sea que hay un montón bueno el 60% de ese montón de pedidos de informes no son contestados desde el año 2020 no nació en el 2020 esta costumbre de no contestar los pedidos de informes ya tiene más tiempo ¿no? hace muchos años que escuchamos a muchos quejarse de que los pedidos de informes no son respondidos y que incluso bueno como dice el artículo en el caso del Frente Amplio tiene que recurrir a la justicia para que le brinde información a través de la ley de acceso a la información bueno en definitiva esto es otra mala nota para el sistema político sin lugar a dudas no hay razones salvo que tengan algo que esconder en todos los periodos de gobierno para que no contesten los pedidos de informes por desidia por araganería no seas malo yo te lo puedo decir papá mira no me dio el día hoy estuve como loco esta semana ha estado re complicado o sea porque todos los legisladores tienen secretarios todas las bancadas tienen secretarios que cumplen muchas funciones bueno en definitiva también en los ministerios hay cantidad de funcionarios públicos cuál es la razón para que no se contesten los pedidos de informes en fin tenemos un porcentaje demasiado alto de indiferencia respecto a esto más titulares de búsqueda vicepresidente de Antel propone ayornar la legislación para que la empresa no pierda personal calificado a manos de privados bueno también las ofertas y sobre todo en el mundo de las comunicaciones y la tecnología las ofertas son muy tentadoras hay un terreno de empresas privadas que pagan sueldos realmente muy seductores muy interesantes muy buenos y bueno obviamente la persona capacitada busca su mejor futuro y el mejor futuro de repente está en una empresa privada una empresa multinacional que está en Uruguay pero que está por fuera de lo que es el servicio del Estado como es Antel entonces Antel dice che estamos perdiendo mucho capital humano mucha materia gris mucho conocimiento a manos de ofertas más interesantes que hace el sector privado bueno por eso quieren ayornar la legislación para que Antel no pierda personal por esta razón que dice el diario El País donde salió el 5 de oro millonario esto dijeron desde la agencia que vendió el pozo ganador bueno aquí en Maldonado más titulares estado de salud del presidente de Nacional el hijo de Fuentes dijo que esperan un milagro y agradeció a Ruglio bueno José Fuentes que sigue internado muy delicado en CTI increíble después de una bacteria que se agarró en un viaje a Paraguay un viaje por trabajo más titulares bueno 84 millones de pesos que se llevó esta persona de Maldonado con el 5 de oro llamado laboral del Instituto Nacional de Estadística todos los días un llamado laboral además uno una remuneración 525 mil pesos por procesar los datos del censo 2023 3 estás hablando de 10 mil dólares más como 13 14 mil dólares el país no me deja leer ya sé que me vas a poner cartel de suscripción ahí está el cargo por ocupar es de analista no sé cuánto bueno obviamente no es para alguien sin experiencia es alguien que tiene que estar formado en la materia pero de todas maneras es una muy buena paga bueno la alerta amarilla que vimos recién hace cesó a coordinadora subregional denunciada por clientelismo y acoso laboral en otros titulares bueno el inesperado regreso de Andy Vira a Canal 4 como fue y que dijo sobre su futuro en la televisión la verdad no tengo idea que dijo expertos revelan la diferencia de edad ideal para que una relación perdure descubrí cuál es no hay fórmula muchachos déjense de vender humo expertos revelan la edad ideal qué saben los expertos de la vida de las personas cada persona es distinta cada pareja es diferente tienen enfoques prioridades intereses distintos qué me van a venir a decir bueno si tenés 14 años y medio de diferencia chiche bombón no fallás nunca qué sabés vos puede haber dos años de diferencia 3, 14, 40 funcionar no funcionar ser un ejemplo para muchos ser un desastre o ser un buen ejemplo o un mal ejemplo en fin o sea me parece es una opinión personal respecto a este artículo la diferencia de edad ideal cuál es la diferencia de edad ideal y en qué momento de la vida no es lo mismo uno de los integrantes de la pareja de 20 y el otro de 40 que se llevan 20 años de diferencia a que otro sean 40 y 60 o sea depende del momento de la vida la diferencia de edad yo qué sé me parece que es tan relativo todo hay tantos elementos a la hora de las parejas ideales existen las parejas ideales las parejas perfectas para mí no creo que es toda una construcción permanente el tema de la convivencia el tema del respeto del amor una cantidad de cosas que se necesitan en una pareja creo que es un poner piecitas cada día y todo el tiempo me parece que tenés que estar así para mantenerlo vivo para mantenerlo vibrante creo que es una forma entonces que venga un experto a decirte a ver cuántos años tenés y tu pareja usted tipo pitonizo bueno no estoy de acuerdo insisto en que es una opinión personal mundial sub 20 atención hoy a las 2 y media de la tarde un partidazo uruguay enfrenta a israel que viene de eliminar a brasil nada menos categóricamente no es que los ayudó el bar ni que el arbitraje fue un desastre no no israel jugó muy bien y le ganó con autoridad a brasil por dos goles contra cero además dos golazos realmente de los israelíes que son una de las sorpresas de este campeonato mundial sub 20 que se juega en argentina bueno hoy enfrentarán a la selección celeste que tiene varias bajas pero que está convencida y con toda la fe en poder lograr un resultado positivo y llegar a lo que va a ser la final de la copa del mundo que se jugará el otro fin de semana creo que bueno por ahí así que hoy 14 y 30 uruguay-israel en el mundial sub 20 de argentina analizan agua de pozos y esperan extraer 40.000 litros por hora o se hará más perforaciones en Parque Valle ah están perforando la tierra así desesperados por agua y bueno lo que pasa es que esto nunca lo previmos nunca fuimos nunca trabajamos en la prevención siempre aquello de a nosotros no nos va a pasar si las elecciones fueran el próximo domingo a qué partido votarían los uruguayos esto dice opción consultores y polémica tiktoker argentina llegó a Uruguay quiso besar a un hombre de la calle y su reacción la desconcertó no mi hijita volvió a tu país eso acá no funciona y no vamos a permitir que funcione a ver si te queda claro cotización de las monedas esto dice el Banco República dólar billete a la compra 37.80 a la venta 40.20 dólar y brow 38.30 39.70 el euro 39.49 44.28 argentino 005035 real 7.880 unidad indexada 5.823 está todo bien con argentinos y con los argentinos que vienen que vienen a vivir que vienen a invertir ni que hablar Punta del Este no tiene más que sacarse el sombrero con los argentinos que han hecho en gran parte lo que es Punta del Este hoy además de los lugareños además de la gente que trabajó y que dedicó su vida a Punta del Este que también son hacedores del Punta del Este de hoy ahora juntos pero no entreverados hermanos pero no se amese dijeran tía o sea tenemos que ser firmes en mantener la impermeabilidad de determinadas costumbres hábitos y modismos argentinos no podemos permitir que se altere nuestra idiosincrasia tenemos que seguir siendo siempre uruguayos con nuestros pros nuestros contras con nuestros bemoles sí y bárbaro somos así valor así somos los uruguayos pero no dejemos de ser uruguayos no permitamos que nos permeen situaciones costumbres o moditas que vienen en este caso de Argentina que de repente no son nada que aporte algo interesante porque son más bien denigrantes o son por no decir patéticas entonces bueno cuidado con eso de que bueno se me pega la modita y ahora también acá estamos viste que igual que estamos hacemos todo lo mismo cuidado mantengamos nuestra identidad más allá que uno le pueda gustar o pueda tener afinidad con alguna cosa está todo bien pero no que se transforme en algo mimetizado que cuando quedes acordado decís pero para dónde estoy bueno por favor mantengamos nuestra identidad a fuego y fuego y qué fuego y tiza a chetiza a fuego y fuego y canto a fuego a hierro a fuego vivo no que seamos defensores mientras piensan lo que quise decir ni yo lo sé no importa ustedes me entendieron yo sé que ustedes me entendieron señoras y señores vamos a hacer la pausa en el próximo bloque quien nos va a visitar el doctor Mateo Fabra abogado penalista que abordará seguramente temas de interés después hablaremos con un integrante del movimiento por un Uruguay sustentable MOBUS entre otras cosas están muy preocupados y muy tristes por lo que es la inauguración de UPM2 algo que un poco hablamos con el otro día con el subsecretario de ambiente con Gerardo Amarilla mientras estamos teniendo problemas de agua estamos teniendo indicaciones para restringir el uso y el consumo de ser responsables con lluvias que hay con cuentagotas que no alcanzan para nada esta empresa está utilizando una enorme cantidad de agua enorme cantidad de agua el otro día nos pasó Amarilla los datos los tengo acá los vamos a reiterar luego ahora el tema es que UPM devuelve gran parte del agua que usa en condiciones óptimas lo dijo Amarilla aquí que el agua que devuelve UPM vos ponés un vasito de requesón así y podés tomar tranquilamente dijo sí sí es así bueno no habría mayor problema cuál sería el inconveniente entonces de la empresa UPM bueno vamos a hablar con la gente de MOBUS que además también tienen una mirada bastante crítica respecto a la escasez del agua y también nos visitará una modelo que bueno participó de el festival de la belleza turismo arte cultura y tradición en que organizó Terra Venus internacional en Ecuador bueno nos va a contar un poco de este certamen que tiene más que nada un perfil social hacia allí está enfocado básicamente bueno nos contará esta participante de su experiencia en Ecuador la pausa y ya venimos y ya venimos